Aragón ha pedido una mayor implicación de los gobiernos de España y Francia para que la línea internacional del Canfrán esté en funcionamiento antes del 2030. Lo ha hecho en las jornadas sobre el Canfrán que se celebran este fin de semana en la localidad oscense. Esta tarde las jornadas se han centrado en el transporte por mercancías. La reapertura de la línea internacional que desde esta estación de Canfrán los trenes puedan conectar con Francia supondría un importante impacto económico para la comunidad porque uniría Po en el sur de Francia con Zaragoza y de allí las mercancías podrían llegar a diferentes puertos españoles. Además se reduciría el número de camiones que circulan por las carreteras. Esa conexión podría ser una realidad en 2028. Es la fecha que maneja el gobierno de Aragón aunque las obras en el país vecino todavía no han comenzado. La línea del Canfrán es una línea estratégica para hacer una perforación más profunda en los Pirineos que tiene que ser la travesía central del Pirineo que es un proyecto a más largo plazo pero que tiene que tener su origen en el buen funcionamiento de la línea del Canfrán. Yo creo que sería bueno. Al fin y al cabo nosotros tenemos algunas instalaciones y podría medir mercancías de cualquier punto de Europa y se podrían transbordar directamente y luego desde aquí dirigir hacia el cliente que hiciera falta.